Hola gente, estamos aquí con un nuevo video con esta ropa y vamos a ver una cuestión asquerosa Acá, gente, esto Esto es un gato feo Es un gato mal ¿Qué es eso? Un gato puricito Y los gatos, mírenme, mírenme a mí Estos gatos negros Estos mierdas, a mí me dan miedo Bueno, este gato de mierda ya está parado Y es escupable ¡Ay, mierda! ¡Mierda! 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 ¡Esto es tarde! Bueno, hasta aquí lo dejado Espero que les haya gustado Déjenme un like por el gato Y suscríbase Y... ¡Al canal! ¡Ok! ... ... ...